A ver si viene esta bola del Gile La 24 no Si Digo que lo toca y camas en el alto Si viene gente ¿Dónde vas acá? 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 abajo acá, lleva 4 tiros más, ok, ok, que tengo que ver, podría buscar ángulo para buscar nombres, que hay una zona, ahí hay uno, no, qué me捡ió, 350mers3, ¿Por qué se pueden para allá? ¿Para qué? ¿Para ahí? ¿Qué? 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 ¿No se va a arrollar por aquí? Cuidado el que está arrollando por aquí No tengo... ¿Qué? Ahí está Cuidado el que hay que el avión Bueno, quedate ¡Vamos! 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 El otro está arriba Cuidado el otro No lo voy a ver ya Ahí viene Abajo del puente hay uno O sea, maté a los dos que se cayeron por encima Cuidado uno aquí No lo voy a buscar ¡Vamos! ¡Vamos! No lo voy a matar ¡Vamos! 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 Neat diyor la pala Yo voy a buscar otro Cambidan de ti heally mola otra ¿Qué pasa? Abajo tuyo Ok, aquí está el último Ah, si Y eso El clan de Apes Bueno, no Le vi el casquito Que estoy a punto de Estoy a punto de Llegar a 4.5 1, 2, 3, 4, 5 Hice 5 misiones Más 250 Ah, no Az, 2, 3, 4, 5 Más 250 CC por Antarctica Films Argentina